El mercado descuenta que el tapering no va a comenzar hasta el año que viene, es decir, que la Reserva Federal va a esperar a 2014 para iniciar el descenso de sus compras de bonos. Sin embargo, hay expertos que con mucho peso justifican por qué ese tapering podría comenzar este mismo mes de diciembre. Es el caso de Andrew Wilkinson, estratega de Miller Tabak, que en declaraciones a CNBC cree que el tapering podría ser posible en diciembre. ¿Y por qué? Se basa en los datos macroeconómicos, dice que los que estamos conociendo hasta ahora, los que va a utilizar la FED en su próxima reunión para decidir sobre el tapering, son muy similares a los de septiembre, mes en el que el propio presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, alimentaba la posibilidad de que comenzaran a retirarse los estímulos por parte de la FED. Además, dice que todo el mundo sabe que las compras de bonos tienen que terminar en algún momento y ahora mismo el mercado laboral de Estados Unidos está lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, el consenso espera que el tapering comience en marzo del año que viene, pero como ven, hay argumentos de peso para justificar que comience antes en este mismo mes de diciembre. Las pistas para saber algo más de lo que va a pasar se van a conocer esta semana. Por ejemplo, el miércoles a las 8 de la tarde hora española, actas de la última reunión de la FED. En la madrugada del miércoles al jueves, discurso de Ben Bernanke, aunque se espera que el actual presidente de la FED no le robe protagonismo a Yellen y por tanto no aporte ninguna novedad. Y por último, las peticiones de subsidios semanales de desempleo en Estados Unidos. Se van a conocer el jueves y es un dato importante para la Reserva Federal.